Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Angie Tapia y yo soy Arriba Columbus y hoy nos encontramos con Mary Grace. ¿Cómo estás Mary? Muy bien, gracias por tenerme aquí hoy. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, Mary Grace nos viene a comentar un proyecto que se me hace muy interesante, pero tú cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, yo soy profesora de baile y mi proyecto es Stay Healthy While Dancing. Estoy intentando de promover la salud para los niños a través del baile. Eso está muy interesante, ¿no? O sea, ¿quieres reclutar niños? Bueno, jóvenes más bien, ¿de qué edad a qué edad? Bueno, estoy buscando empezar desde los seis años hasta... ¿Chiquititos? Sí, desde chiquitos se tiene que empezar a enseñar. Eso es bueno. Hasta por lo menos los 18. O sea, de seis a 18 años, ¿tú estás buscando reclutar a estos chicos para que aprendan coreografías? Sí, para que aprendan la coreografía. Si les interesa o si no, solamente para aprender a bailar, para que se mantengan saludables y aprendan lo que es la música hispana, porque me dedico a lo que es la música hispana la mayoría del tiempo. O sea, es más bien para poner coreografías, bailes para 15 años, ¿no? Para 15 años, sweet 16, hago bodas también. Ok. ¿Cómo surge esta idea? Hace rato me estabas comentando algo, pero me gustaría que lo compartieras aquí con nuestro público. Sí, claro. Bueno, yo vengo bailando desde los tres años y es algo que siempre me ha gustado, pero después que ya dejé de bailar tanto en el escenario, me dediqué más a enseñar. Y es algo que me gusta bastante. Siempre tenía cuando me contrataban para ser quinceañeras, por ejemplo, el problema de encontrar chicos. Chicos que quieran hacer chambelanes, que quieran bailar. Que quieran y que sepan. Y que sepan también es otra cosa. Yo siempre tenía a los padres diciéndome, ¿conoces a chicos? ¿Tienes chicos? Y bueno, de ahí salió el negocio de rentar chambelanes, por decir. De rentar chambelanes. Oye, entonces, bueno, estos chicos, los que les interesa, por supuesto, van a aprender a bailar, van a aprender las coreografías y aparte van a tener una remuneración económica, ¿no? Exacto. Que a mí no me gusta pensarlo solamente en lo económico, pero también se prohíben por lo económico, pero también es lo que vayas a aprender. Claro, porque es importante que aprendas a bailar, como dices, mucha de nuestra música, pues ellos no la saben bailar, ¿no? Bueno, ni siquiera la escuchan, ¿no? Sí, aquí se pierde un poquito. Bueno, yo soy nacida aquí en Columbus. Mis padres siempre me tienen muy involucrada con la música. Pero se pierde la cultura de los bailes fructóricos tradicionales. Y es algo que, aunque no vayas a estar en un escenario todo el tiempo, lo puedes usar en una fiesta o en una casa. Es muy importante. Bueno, un chico tiene más pegues y sabe bailar que uno que se queda sentado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que ya saben, muchachos, los que quieran aprender, se tienen que comunicar con Mary Grace. ¿A dónde se pueden comunicar? Me pueden encontrar por Facebook con Mary Grace Sánchez o MG Choreography. O también me pueden mandar un email a marylove192 at live.com. Ok, pues ya saben. Pues muchísimas gracias, Mary, y te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Seguimos.